... Buenas tardes Luzafa, estamos esta noche justo en lo que es la sala de arquitectura arquitécnica y nos encontramos con una de las responsables, diríamos, de esta exposición que está dentro de lo que se llama hoy la Valencia Diseño Week. A ver, estamos hablando con... Ana Llagón, directora creativa de San Serif Creativos. Muy bien, a ver, San Serif Creativos, ¿qué hace San Serif? Cualquier servicio o producto relacionado con el diseño o la comunicación. San Serif es un paso entre la era del manuscrito a la era más industrial. Cuando realmente la imprenta empieza a coger fuerza y se da cuenta de que todos los adornos que llevan las tipografías pueden suponer un inconveniente en la probabilidad de los tipos móviles. Entonces, quitan los excesos. Es la tipografía de palos secos. Todo lo que sobra, todo lo que no es funcional, se elimina. ¿Esto de romper las formas, de lo digital y lo escrito, esto... Romper las formas siempre está bien. Y sobre todo en diseño. Lo bueno del diseño es innovar, es romper los esquemas. Siempre y cuando la comunicación, que es lo que se pretende, llegue al cliente o al consumidor, el diseño, el proponer la novedad es bueno. Desde ese apartado de la comunicación y el diseño, ¿en qué os veis más fuerte? En Productos con Alma, intentamos generar tanto un producto como un servicio que venda o que comunique algo más que una forma o una función. Promovemos la ecología y promovemos la integración social en nuestras piezas. Y estamos trabajando con centros especiales de integración social de personas con discapacidad en los momentos en que se montan nuestras piezas. Sabemos que el diseño industrial tiene que evolucionar en alguna dirección y la dirección que nosotros hemos elegido es que realmente propongan algo más que una función o una estética. Que estén educando y concienciando a la gente. Y a través de la ecología y de la integración social creemos que es un buen camino. El diseñador tiene un compromiso con la sociedad que hoy en día ya no solamente es en generar formas bonitas o funciones. Los diseñadores creemos que deben comunicar. Los productos que diseñamos, los diseñadores tienen que comunicar un mensaje. Y ese mensaje nosotros hemos elegido que sea el de la ecología o el de la integración social. Pero por lo menos que nos digan algo. Las piezas que ahora y que hoy en día utilizamos comuniquen, que hablen. Para terminar, ¿qué te gustaría aportar o qué te gustaría decir? Desde hace ya muchos años intentamos aprovechar el flujo de gente que trae una feria importante como es Feria Habitat Valencia y generar una actividad en la ciudad. Y todo lo que sea este tipo de acciones como arquitécnica que ha generado una exposición o eventos paralelos a la feria, bienvenidos sean para la ciudad. Vale, pues muchas gracias y esperamos que disfruten mucho con esta feria y que muestren todo lo que se tiene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué queremos dejar a las generaciones futuras? ¿Qué queremos hacer con este mundo? Hay que pensar una nueva forma de hábitat. Hay materiales reciclables, resistentes, naturales, que aportan las mismas capacidades. San Serif trabaja con conciencia ecológica generalmente porque tratamos de darle otra forma de entender el hábitat. Actualmente trabajamos la estética, trabajamos la funcionalidad, trabajamos la ergonomía, como cualquier diseñador, como cualquier producto que esté en el mercado, pero sobre todo nos fijamos en eso que llamamos valores, mobiliario, productos con alma. San Serif apuesto por combinar lo funcional con lo sostenible, por llamarlo de alguna forma, es decir, productos que sean de bajo impacto ambiental o que sean materias naturales o reciclables. Productos que tengan esas cualidades que nosotros llamamos de integración social y laboral. Generalmente casi todos nuestros productos están desarrollados en colaboración con ciertas instituciones de empleo, es decir, sitios donde trabajan personas con discapacidad física o psíquica, que son los que les garantizamos un empleo montando nuestro mobiliario y llevándolo al mercado en unas condiciones de compensación económica perfectamente equiparables con cualquier otro sistema de los actuales. Nosotros somos diseñadores profesionales y la Valencia Design Week lo que pretende es sacar ese diseño que hay en Valencia, que ha estado muchísimos años en Valencia casi oculto. Nosotros como San Serifio de Teguro que estamos haciendo, por ejemplo, específicamente este año para Valencia Design Week, que es una exposición sobre mobiliario y biodegradable para la feria Habitat Valencia. Hemos llenado toda la feria de cartón y específicamente una exposición que se llama Los Tres Cerritos y Little Pigs. Por supuesto que estamos aquí en Arquitectónica con dos proyectos para que todo el mundo conozca lo que se puede hacer con el interiorismo actualmente y además siendo consecuente con el mediamiento. Si estás en Valencia, si estás en septiembre en Valencia, no te puedes perder feria Habitat Valencia, no te puedes perder toda la oferta de diseño que hay, no solo de interiorismo, de arquitectura, de producto, de gráfico, sino esa esencia cultural, esa vida especial que se genera en la ciudad y que demuestra que esto es una ciudad esencialmente creativa, cultural y con una proyección internacional increíble. Soy José Antonio Jiménez de Sansevíxte a Ríos y os esperamos a todos este jueves en La Indiana, en la lista temática de Los Tres Cerditos en la que habrá mobiliario y biodegradable, habrá baile, habrá bailarinas, habrá, por supuesto, copas, diversión y acceso libre para toda la gente que quiera ver.